Con gran satisfacción recibimos su primera entrega allá por el año 2008, aunque sus ventas fuesen tímidas, el videojuego en sí dejó una grata impresión en la comunidad gamer, alimentando el Survivor horror de una forma contundente y destacable. Su segunda entrega no se hizo esperar y reafirmó que estábamos ante una nueva franquicia millonaria y de la mano de sus editores Electronic Arts y su productora Visceral Games, nos entregan este nuevo episodio, Day Space 3, el cual denota una inversión nada despreciable en donde destaca sus gráficas y jugabilidad, esta vez su modo cooperativo, online. Day Space 3 es el juego de cortes Survivor horror con grandes dosis de disparos en tercera persona, género que ha ido destacando en los últimos años, gracias a entregas como Doom 3, Metro 2033 y hasta el camaleónico Resident Evil 6. El terror psicológico cobra vida gracias a efectos de sonido, luz y sombras que se unen estrechamente para darnos una sensación de desesperanza, locura y estrés, elementos imprescindibles para que este género destaque y sobresalga y que la saga Day Space ha sabido utilizar de una forma exitosa, sobresaliente y destacada. La primera vez que tuvimos contacto con el buen Isaac, protagonista principal de esta saga, nos sumergimos en el coloso Ichimura, del cual nuestro personaje vivió una experiencia aterradora y que dejó graves secuelas mentales, pero que aún podía mantenerse sobrio y capaz, después de haber navegado por los pasaísos oscuros, repletos de cuerpos mutilados, sangres por doquier y sanguinarios necromorfos, acechándolo de principio a fin. Por lo tanto, esta tercera entrega promete no solo más de lo mismo, sino nos invita a vivir nuevas y aterradoras experiencias. Sin más, comencemos con el análisis de Day Space 3. En esta tercera entrega volveremos a enfrentar a los espelunantes necromorfos, gracias a la activación masiva de las esfinges, que esta vez brota un interés religioso y político, gracias a sus seguidores humanos, que lo han tomado mucho más que una simple religión, pues ellos consideran que las esfinges y su poder ilimitado es el futuro y la evolución de la humanidad. Esta vez no solo nos enfrentaremos a los necromorfos, sino a una especie de mutantes o zombies que ha adquirido esa malformación gracias a la esfinge, poseyendo sus cuerpos, mentes y almas humanas. Estos serán mucho más difíciles de eliminar por su resistencia a nuestra arma primigenia, la cual nos seguirá acompañando. La historia nos sitúa en un futuro desolador para la humanidad, que al estar carente de recursos, ven la posibilidad de recurrir a las misteriosas y enormes esfinges, las cuales ofrecen energía ilimitada y de la cual se ha hecho tributo al considerarla un artefacto divino, creándose su propia religión, la unitología, la cual está llena de extremistas y fanáticos, que harán lo imposible para que el nuevo orden de la esfinge predomine en la humanidad, sin darse cuenta que esto los llevará al exterminio total. Isaac nuevamente es reclutado de la peor manera, como ya está acostumbrado nuestro perturbado héroe. Si en la primera entrega se topó con los desgraciados efectos de las esfinges, en la segunda entrega del juego es prácticamente secuestrado por el gobierno para que él diga cómo les puso fin a este artefacto alienígena. Ahora, en esta tercera entrega se verá abordado inescrupulosamente por una facción que lucha en una guerra civil contra los fanáticos religiosos de la unitología. Esta facción desea destruir las esfinges y desaparecerlas, y así poder salvar a la raza humana de sus descomunales consecuencias. Para tal objetivo reclutan a la fuerza a Isaac Kler, quien él solo destruyó dos esfinges y con tal carta de presentación es prácticamente obligado a cooperar con la causa, pues ellos además saben del paradero de su eterno amor, Eli, la cual el buen Isaac aún lleva en su corazón, a pesar de que ella lo dejó, pues el mismo Isaac es consciente de que enfrentarse a los necromorfos y las esfinges lo dejaron mal, lo dejaron más que perturbado y sin alma, y así Isaac ya no es el mismo. Pero no todo está perdido, la respuesta para la aniquilación de los necromorfos y esfinges se encuentra en otro planeta, de bajas temperaturas, de nombre Tau Volantis, el cual es extremadamente gélido y en donde nuestro buen Isaac deberá encontrar la salvación de la especie humana, además de saber el paradero de somada, Eli. Al comenzar el juego, este nos narrará en una especie de intro todo lo acontecido en la saga de Space hasta el presente y así ponernos al corriente tanto para los fans de la saga como para los nuevos usuarios. Isaac puede respirar tranquilo después de sus anteriores entregas, pero esto le durará poco, y es que nuestro atormentado y sufrido personaje volverá a enfrentarse a los necromorfos, esta vez en locaciones distintas a lo ya conocido, es decir no solo combatiremos en nuestro planeta, sino que ahora llegaremos al Tau Volantis, para lo cual viajaremos en medio de naves y excursiones cosmonáuticas que serán del placer visual del usuario. En esta entrega no solo veremos el desenlace final de esta exitosa saga, sino que tendremos a disposición nuevos elementos como combatir a nuevas mutaciones, además de poder jugar la partida cooperativa online y de introducirnos ya no en pasajes oscuros dignos de una nave o base espacial, esta vez los escenarios serán más grandes y podernos desplazarnos libremente. Esta historia vuelve a apresar al ingeniero más sufrido de los videojuegos, Isaac Clare, que regresa al infierno infestado de mutaciones y de sanguinarios necromorfos, los cuales prometen momentos trascendentales en la historia del juego, que se combina de una manera deliciosa con la religión y su fanatismo, la unitología, estará presente en este digamos capítulo final de la saga, que promete un desenlace épico, como ya lo han dicho los propios productores del videojuego Visceral Games. Cuando un héroe con nombre propio se convierte en una especie de leyenda viva, este resultaría ser el hombre más asediado por los medios e idolatrado por las masas, pero este no es el caso de Isaac Clare, sino todo lo contrario, esta es su maldición, pues acabar con las esfinges en anteriores entregas lo convierte no solo en un ser despreciado por sus antagonistas propios de una religión del caos, sino que además lo convierten en el hombre de la profecía, siendo el único capaz de acabar con las esfinges y con los necromorfos, para esto la unitología querrá acabar con él. Esta entrega no solo muestra a un Isaac cazador de necromorfos, sino lo muestra a un Isaac como el salvador, el principal protagonista de la profecía que pondrá fin al terror de las esfinges. En esta tercera entrega como ya lo hemos dicho, Isaac no solo se desplazará en pasadizos oscuros y estrechos, esta vez nos trasladaremos de una forma cosmonáutica de una nave a otra y usaremos nuestros propulsores para tal fin. Esta tercera entrega utilizará una mecánica referente en casi toda la saga, es decir, tenemos el menú en pantalla, podremos además crear nuevas armas en mérito a las piezas que vamos recolectando y mejorarlas como aumentar su potencia y cualidad, además contaremos con la cápsula cambiadora de trajes que es siempre bien recibida. Visceral Gates no desea que este juego sea un simple shooter con contenido violento y visceral, ellos le han imprimido además del Survivor Horror, ese toque clásico de resolver pequeños puzzles, los cuales estarán dispersos a resolverse en todo el juego, además con una mecánica que será un agente importante en el desarrollo del título, que es el uso de la cinética y de la ralentización del tiempo. Don Esky Sarkler posee gracias a su traje y que serán imprescindibles en el desarrollo del videojuego. Si es cuestión de dos, Esta vez podremos jugar a DaySpace en compañía de un amigo, online, y así acabar la campaña en modo cooperativo, lo cual lo hará muy divertido, pero que recomendaríamos jugar primero la campaña modo historia en forma solitaria, para después de acabarlo recién volver a rejugarlo en modo cooperativo, y esto es debido a que un buen Survivor Horror se resuelve solo en la oscuridad de tu habitación. Para los usuarios de la Xbox 360 y su sensor Kinect, este juego podrá hacer uso de este artilugio a través de los comandos de voz al estilo ya utilizado y visto en Mass Effect 3, sin duda un acierto para la saga que le da ese plus de estar atento a la tecnología del momento. Electronic Arts y Visceral Games han creado un juego a partir de hacerlo en exclusiva solo para consolas de videojuego, llámese Playstation 3 y Xbox 360, y de esas mismas hacer el port para PC y por lo tanto que no exista ninguna diferencia entre todas sus versiones, lo que hace que sea una decisión atinada por parte de sus desarrolladores, aunque los usuarios de PC no estén de acuerdo. Por lo tanto en líneas generales DaySpace 3 se verá igual en todas las plataformas disponibles, tomando como referente a las consolas de videojuegos. Este último episodio no escatima en gastos, y se ve que han invertido una buena cantidad de recursos, que hacen que esta tercera entrega que pone fin a esta saga, esté a la altura de los mejores videojuegos del momento, y cerrando con este episodio la actual generación de consolas, por lo menos con esta saga, DaySpace 3. Uno de los principales exponentes de esta entrega en cuestiones gráficas es la iluminación, la cual destaca de forma brillante, pues ver el vasto universo y a Isaac navegando por el espacio infinito teniendo como escenario a planetas y estrellas, es un espectáculo visual destacable, aparte de la lechura de los necromorfos, jefes finales y la mismísima armadura de Isaac, que demuestran un trabajo artístico muy depurado. Podemos decir además que la elaboración gráfica del planeta Tau Volantis y su clima gélido nos dará una sensación de soledad y sobresalto, pues la nieve cubrirá nuestra visión y los necromorfos saltarán a nuestro encuentro de una manera que nos sorprenderán de la nada. La realización de tal planeta nos da la sensación de espacio libre, lo cual lo hace diferenciar de otros capítulos de la saga, un acierto que nos obliga a estar más atentos porque el terror se volverá imparable y colosal. Ahora Isaac ya no estará solo, esta vez tendrá la compañía de un socio de nombre John Caver, el cual es uno de los presuntos captores de nuestro ingeniero, ambos combatirán codo a codo no solo a necromorfos y jefes finales, sino a soldados completamente humanos que tratarán de aniquilarnos en nombre de la unitología, todo esto se dará solo en modo online y no en pantalla partida. Pero eso si, hacemos una advertencia como ya lo hemos indicado, es mejor jugar la campaña en modo solitario y finalizarla para después con un amigo online volver a rejugarlo, pues la sensación de vivir a Plintu un survivor horror en tercera persona es mejor vivirlo solo y con la luz apagada, así se juega a Day Space. Después nos divertiremos en el modo cooperativo. Los micropagos estarán presentes en esta entrega, es así que si deseamos tener una super arma capaz de matar a los necromorfos de un solo gatillo tendrás que adquirirla en el bazar respectivo de cada sistema, previo pago. Asimismo se ha anunciado que existirán expansiones del juego y que por lo tanto si deseamos saber más de la historia de Day Space 3, podremos saberla a través de una expansión que de seguro será muy agradable para nosotros, pero no para nuestro bolsillo, en fin cada uno es libre de adquirirla o no. Pero no todo es malo en cuestión de expansiones, sino que Electronic Arts ha asegurado que si acabamos el juego, tanto en modo cooperativo como en modo solitario, se desbloquearán nuevas opciones de juego, además de una historia nueva. Estamos ante el capítulo final de la saga, que se despide por todo lo alto, e inclusive superando recursos a sus predecesores, pues esta entrega demuestra un nivel gráfico muy alto, acompañado de una trama muy rica y digna de un final épico. Las iluminaciones utilizadas y los diseños de escenarios como de armaduras y criaturas hostiles, nos hace suponer que Visceral Games ha dado lo mejor de sí, para cerrar con broche de oro esta saga y darle a los fans un trabajo que ellos merecen. Muchos de nosotros acostumbrados al survivor horror neto y puro, podemos decir que al implementar esta nueva acción cooperativa online, el género se trastoca y se convierte en un juego netamente de acción y shooter, pero no es así, para beneplácito de sus fans. El título en sí como ya lo hemos dicho, es mejor jugar la campaña completa en modo solitario y disfrutar el terror psicológico y el género survivor horror, para después volver a rejugarlo en compañía de un amigo online y esta vez divertirse, acabando la historia de otra manera, pues al jugarlo con un amigo podremos ver nuevas cinemáticas y datos del guion o historia que no veríamos o conoceríamos en el modo solitario. Day Space 3 pone fin a su exitosa saga, dejando quizás al buen Isaac Clare lejos de todo trauma o trastorno mental, pues él es uno de los personajes de esta época más sufridos en la historia de los videojuegos, comparable quizás a la vida miserable y traumática de Max Payne. Y es hora de darle fin, en buen término o no, será cuestión de ustedes descubrirlo en el juego. Para todo seguidor de la saga es imposible no comprarlo e imprescindible tenerlo sí o sí en tu colección y así terminar con un final que dará mucho que hablar. Por lo expuesto Day Space 3 merece la siguiente calificación. No olvides de visitar, darle me gusta y unirte a nuestro fanpage en el Facebook, de esa manera nos apoyarás a seguir ofreciendo más videos e información referente al mundo de los videojuegos y mucho más. Si deseas contactarte conmigo y hacerme una sugerencia, pedido, saludos para el próximo vídeo o preguntas acerca del mundo de los videojuegos, entonces esta es mi dirección personal en el Facebook, agrégame como amigo y de inmediato te aceptaré. Si deseas chequear nuestra web principal, digita la siguiente dirección e ingresa a nuestro portal en la web www.republicadegamers.com. Soy SiuGamer y conmigo será... ¡Hasta la próxima!